Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y bienvenidos a la nueva temporada, aunque no oficialmente, de Rainbow Six Age Estamos en Shadow Legacy, Shadow Legacy, me gusta mucho como suena, la verdad Y en fin, hay problemillas con el tema de los refuerzos, perdón Con el tema de las sensibilidades, vale, lo hemos estado comentando y tal Y hay bastantes problemas, al menos en ETS Porque realmente no se siente como que la sensibilidad sea la misma, vale Es un tanto extraño explicar, pero es así En fin, estamos aquí en el nuevo mapita, vale, me he tenido que bajar las sensibilidades bastante Porque, wow, porque si ya lo he dicho, no se nota, no se nota como es, la verdad Vamos a reforzar estos dos últimos, porque estos son bastante importantes En fin, mi gente, que estamos aquí en el nuevo mapita de Charlotte reworkado Perdón, no quiero decir nada, pero estamos con... Uy, perdón, ay, me la he liado Estamos con Bikini Party, estamos con Cold Rose, estamos con Grif Estamos con, bueno, Grif, Grif, yo siempre he dicho Grif, la verdad Es un señor cómicote, vale Es Richard Crank, creo que se llama aquí Estamos también con Pablote, con Kirsa, conmigo, con Ruedder, con Sander, con Fast Anne Hay un montonazo de gente, lo primero que ha dicho Pablo al ver esto ha cedido Aquí hay muchos millones de caramelo, millones de suscriptores, ¿saben? Pues sí, amigo, sí, tienes toda razón Corre, que mata, corre, 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 mi hijo Vamos a poner esto aquí One, tenemos que conectar Vale, lo dicho, estamos todos muteados, vale, para grabar tranquilamente nosotros, etc, etc Uh, qué buena Bueno, eso es para adentro, vamos a poner esto en toda esta parte De hecho, todas las sensibilidades están bastante mal, ¿vale? Así que si me notáis que disparo raro, muy muy raro y tal Es por eso, ¿vale? Uh, se me han comido ahí, vale, dos para cuatro Vale Oh, fuck Ah, qué mal, le he tirado uno y el otro Pensaba que lo he tirado, tío Qué pena, ¿eh? Sé que lo he tirado, tío Ah, qué penita, qué penita Pero bueno, no hubo mapita y nuevas posibilidades Tanto de ataque como de defensa Eso es lo que me gusta, la verdad De que cuando algo sea nuevo En este caso, que hay nueva operación Nueva mapita y tal Pues se pueden hacer cositas más chulas Vale, pues lo dicho Vamos a estar tumbándonos todo el tema del personaje, ¿vale? Por lo dicho, somos cinco personas que queremos probarlo Y pues tenemos que ir tranquilamente Ok Vale, habréis visto un pequeño cortecito Bueno, un pequeño corte grande Uh, madre mía, cuidadito Vamos a lo que vamos Esto no sé si debería haberlo reforzado Si, en verdad, sí Porque, sí, aunque no Podríamos haber hecho esa No lo sé No lo sé, no lo sé Y esta Esta sí que deberíamos reforzarla Y esta no Fuck Sorry Ahí va La que he liado, primo La que le he pegado un to-line Bueno, le he pegado poquito Va a reforzar aquí Vale, quedaría solamente uno Y no sé si es este que estoy poniendo Creo que sí Vale, quedaría nomás Vale, vamos a poner este justo aquí Vale, pues, let's go Al dios ventanita doble Ya no existirá esa ventana nunca más Se han cargado Ah, bien, bien El gris O sea, nuestro Nuestro compañero se ha cargado a A uno Un poquito Dos aquí vienen a la ventana Fuera uno Adiós, Coros Vale Está abajo, ¿verdad? Qué bien Vale, pues, en principio listo Vámonos Let's go Vamos ahí, hombre Vale, he estado cambiando el tema de sensibilidades Y creo que vivo bastante mejor Pero todo Estoy muteado porque Bueno, cada uno habla un idioma ¿Vale? Que si hay italianos Franceses Que si Españoles Que si no sé qué Pues lo pillo por aquí Vale, tenemos la 1.5 Creo que voy a coger la normal La holográfica Porque con el tema de sensibilidades Está todo un poco extraño Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver qué podemos hacer Va a ser nuestra primera vez Con cero Nuestra primera partida Con cero Lo he dicho Tened en cuenta Lo que ya he hecho en varios vídeos Tenéis taché Ay, que se me ha quitado Gente Me lo van a quitar Me va a romper mi draw Death row Come, ¿ok? Se está pegando Eso, tío ¡Wow! Madre mía Acostumbrados a antiguos spawns Imagínate, ¿no? Where is the camp? ¿Ha roto la cámara? No lo sé, ¿eh? ¡Ay, va! La ha certificado, claro Qué pena, tío ¡Hasta luego! Vamos a hacer una cosa Vamos a ir para arriba Vamos a asome a ese puto A ver, ¿puedo poner en una pareja normal? Sí ¿Cuál es el último de los 10 vinos? Ok ¿De esta parte? Ok ¿Es sin blue? Sí, sí ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ip ¿No se trata? Tengo pues Lo leo, ¿eh? Sí, lo leo ¿Es sin Miss? Sí, lo leo ¿Es sin blue? ¿Es sin blue? ¿Tiene cámara azule? Sí Va por principal, es un main Es un main, ok ¿En la estantería? ¿En la estantería? Oh, fuck Buena Justo me ha tirado la mierda esa, no lo he visto, dime la cuenta Nt, nt Lo dicho, me parece bastante bueno el tema este de... De Zero, eh También te digo que podría haber jugado mucho más save, pero bueno Uf, uf Hablemos de lo sucedido con Zero Con Zero, compañero Con Sam Fisher Un personaje que literalmente te puede cambiar la partida o la ronda Con el tema de la camarita Tiene las camaritas, literalmente le puedes pegar donde te dé la gana Siempre y cuando no esté, en este caso como he visto, electrificado ¿Cómo está electrificado? Al pocito, amigo, al pocito Eh, vamos a bajar todo Vamos a ir abajo del todo Sí, al garaje Fíjate que puede haber, eh En ambos lados de una pared lo que hay y tal Digo, hostias, wow Parece que sí que es cierto que hemos tenido mala suerte Igual no tendría que haber plantado ahí el Ace Pero bueno, eh, a tiempo pasado Pues nada No pasa nada Vamos a coger entre nosotros a... Vale, vamos a coger a Bandit A ver qué es lo que pasa Porque seguramente tengan a Zacher Porque vamos a ir nosotros a garaje y tal Y bastante, bastante bueno A esa rotación que hemos pegado por la... Por la ventana, eh De principal Lo hemos, lo hemos subido a hacer bastante bien Porque justo he escuchado algo Que estaban disparando desde principal Y no eran los nuestros Porque no había nadie ahí Y digo, hostias Voy para adentro Y al final hemos hecho bastante bien Y creo que Richard es... Es... No, no sé quién es Richard, la verdad Richard es... Gris... Gris... El del bigote A ver si tiene la foto del bigote Ah, sí Mira, este hombre Vale, para que vosotros lo sepáis Eh... Lo he visto muchas veces por ahí en eventos y tal Lo conozco también de... Bueno, de la comunidad de R6 y tal Y lo conozco por su señor bigotón Tiene un señor bigote bastante guapo O sea, en serio Tiene así... Como Da Vinci Está... No, perdón, como Dalí Vale, así con el bigote Bien bonitico Me gusta, me gusta Y lo dicho El tema de personajes de cero Con el tema de las cámaras Que puede tirar Fijarosla Toda la información que he sacado Solo con tirar eso Fete, he tirado dos Uno era para cubrir la zona de bombas, ¿vale? Para ver tanto una bomba como la otra Y la otra era para azules, ¿vale? Literalmente le he tirado aquí Aquí ¿Qué ha pasado? Que tenía un guamai, tío Y de hecho el guamai se ha caído al suelo Hmm... Eso lo veremos En un desmontando mitos Del compañero, ¿vale? Tenemos que reforzar aquí Para que no nos tome la posición No voy a poner de momento Las baterías, ¿vale? Madre mía Hostia Está complicado eso, ¿eh? Lo digo Está complicadito Mmm... Ha sido el cornillo E indirectamente digo, ¿eh? Ha venido para azul Para azul Lo escucho en todos lados, tío ¿Todo más? Vale 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 Go, go, go Jeje Ah Ok Son right, ¿ok? ¿A mí? Ok Nice Nice, guamai Muy observado Lo hemos hecho, tú Que buena Que buena Que venido cañón Ahí como pollinos, ¿eh? Venga Todo pasando Y luego ya ha salido Digo, hostia Digo, que van a reanimarlo El de arriba Y cuando he visto que era el compañero Digo, ya está Digo, ahora sí que puedo Aprovechar ese baiteo, ¿sabes? ¿Qué onda? ¿A cero? ¿One more? Bueno, le he dicho esto Porque este va a ser el vídeo De esto, ¿vale? En plan, de cero, ¿vale? Jugando con cero Y quiero que al menos Jugamos un par de veces Con él Porque, hostia Ya habéis visto la primera ronda Que hemos hecho con él Que realmente El potencial que se le puede sacar Todo esto Porque, a ver Aquí lo hemos utilizado Bastante burdamente En el sentido Ha sido de forma directa Pero nosotros podemos hacerlo Sin que nos vean En qué sentido Esto no solo funciona A nivel horizontal Las cámaras Sino que funciona también A nivel vertical O sea, yo puedo poner las cosas En el techo, ¿sabes? Para que se vea el suelo ¿Vale? Imaginaros aquí en garaje En algún techo que sea rompible y tal Lo pongo Para que se vea justo Lo que está debajo Está muy bien El personaje este va a cambiar Bastante el meta En ese sentido Ya no solo esto Sino las cargas de demolición O sea, toda una locura La verdad Todo bastante, bastante igual La verdad Están en garaje Podemos haberlo hecho así Pero bueno, si están en otra parte Vamos a también hacerlo, ¿vale? Vamos a ver las diferentes posibilidades Que tenemos con este personaje Por lo tanto He puesto esta mira Como dije al principio Por el tema de la sensibilidad, ¿vale? Porque está mal Puesta configurada en el TS Así que la que Isap O Master Ay, pensaba que Pensaba que esto era Que se vea, tío Pensaba que eso Era un, no sé Como un esto de arbustos Vaya, pero no, no Arbustos hay muy poquitos Vale, tienen frost de nuevo Tienen la frost de nuevo Pero todo Que no me vaya A decir ahora el chat Caramelo, eres mejor Que no sé quién No, no vengáis con Pollardadas, ¿vale? Estamos aquí para probar los personajes ¿Vale? Para hacer un poco el canelo Porque hay mucha gente que se cree Que por ganar hay una partida O por llevar más baja Que una tontería, ¿vale? A mí ese tipo de gente No me gusta Estamos aquí Para disfrutar del contenido nuevo Mi gente Claro que así Claro de apoyardamientos Y tontería Por favor Vale Wow What the fuck, bro A la crisis se la han explicado, ¿eh? Le han explicado de qué va este juego, ¿eh? Ya, ya No lo he pegado, tío Que buen perfil me ha hecho, tío A ver Digo, me la como Me la como cuando saca, ¿no? La ha hecho muy bien el perfil, ¿no? Porque en el momento de saber dónde estaba Hostia, pues me ha visto mucho antes Además de la primera cabeza, ¿eh? Madre mía Vamos a probarte Qué mal, tío Me hubiera gustado coger una última vez a hacer Pero nada, no me ha servido Te voy a decir una cosa Lo malo de este personaje Como habéis visto En el momento que tú tiras la cámara Si la persona, os me he dicho Donde tú la has tirado Hay una persona Lo va a escuchar Y si lo escucha Pues te lo rompes, ¿vale? Así que tenéis muy en cuenta eso Porque Pues te jode, la verdad Wow Te digo una cosa Las mires están muy chulas Así que espero que estéis disfrutando O bueno, hayáis disfrutado mucho De todas ellas Porque habremos hecho un vídeo Bastante detallado con ellas Vamos, compañeros Vamos Pero bueno No me han dejado mostrar el tema De la verticalidad ETC También es cierto Que podría haber hecho al revés ¿Vale? De ponerla por abajo Para que se vea justo el techo Y tal Pero bueno Hay que hacerlo de forma más directa Mmm, qué pena Vale, esta la vamos a perder ¿Cómo has ido a la izquierda? ¿Ok? Vale Quedan los dos El es Sander Y el es Sroeder No los conozco de nada ¿Vale? O sea Son casi los dos únicos Que no conozco de nada Poca leche ahí Poca leche ahí Poca leche ahí Las drones también te digo Están bastante bien puestos También vamos a este Este, bueno Este es Pablota Se la ha sudado Este está bien 30 segunditos Compañeros Pueden ser los vuestros Vamos Mira la musiquita ahí Toma La musicota tope Y nada Lo que iba diciendo Que Cero me parece Un pedazo de personaje Sobre todo por esa Esa información que te puede dar Encima con ese armamento Tiene un armamento muy cheto ¿Eh? ¡Hostias! Tanto La 3000K No sé cómo se llama esta Como la La MP7 de Bandit Una locura Uno versus cuatro Nada, se lo come Lo han escuchado Last strike Vamos a decir Last strike ¿Vale? Porque bueno Ha sido un last strike Y vamos al empate Al empate con prórroga O eso creo Melbekin ¿Y tú? Eh... Juan Tap Ah, perdón No he visto ahora que lo menciono No he visto a A Mitty Marley No lo he visto Estamos aquí todos reunidos De hecho hemos estado antes hablando Bueno, hablando en otro comillas Eh... Yo solo decía Kirse Que se lo traducía Porque tampoco quería decir Soy Manolo O el del bombo Todo lento, ¿sabes? Vale, que viene arriba de nuevo Vale, vamos arriba de nuevo Si quieren Uy, que se va la luz los focos Eh... ¿Qué me cojo, eh? ¿Qué me dijo? Es que no sé ahora mismo Qué más ha cambiado Vamos a coger de nuevo a Echo Porque Echo Sí que se han cambiado La sensibilidad Pero no No quiero ir con personajes Con sensibilidad Diferente Vamos a ir con Capcom El Capcom me parece un poco Eh, sí, venga Vamos a ir con Capcom, gente Y más que nada Porque ellos Ahí va Eh... La punto rojo Vamos a ir con Capcom Para el hecho de que De que ellos han utilizado Una Frost Vale, o eso creo No estoy de todo seguro Pero... Vamos a jugar con trampas ¡Hombre ya! Lo he dicho No quiero jugar con personajes Con miras avanzadas Por lo que he dicho antes Capcom Para probarlo Para el tema De los dispositivos ETC Si puedo escanear Ok Vamos a poner una en principal ¿Vale? Eh... East ¿Cuántos principales hay en el mapa este? Bueno, esto lo podría haber hecho los demás Vamos a ponerlo aquí Vamos a ver como lo traquean ellos ¿Vale? Porque están haciendo aquí un pequeño testeadito Vale, para que ellos lo vean ¿Vale? Lo dejamos por ahí Ya nos vamos nosotros para arriba Yo con su cosa Nosotros con las mías O sea, nosotros con las nuestras ETC, ETC Coño, han roto, tío Guau, aquí esa está muy guarra, ¿eh? Está muy cochinota, ¿eh? Bueno, de hecho Yo voy a poner trampas Pero me la pela Paso No quiero hacer tanta guarreada ¿Cuál? No me apetece hacer una guarreada Vamos a poner la trampita Mientras Oh, toma ahí el fuza a tope Aquí nos ha matado a Sander Esperemos que no se vea Ah, claro, ahí está rapeando Mira eso Vale, vamos a poner esta aquí Venga, tope Podríamos ponerlo más para abajo Pero bueno, no hace falta tampoco Poner, no sé Pasarnos, ¿sabes? Toma trampita Hemos puesto la examen principal Para que ellos te estén, ¿vale? También tengo una Me pica una castaña lana No, supongo que podrás escanear A la trampecaja Son varios, tío Buah Si hubiera sido solo uno Me tiraba Tras ser varios Vaya es el tan principal Nice Joder, van a tirar una trampa No sé dónde, ¿eh? O sea, van a tirar, perdón Una ¿Cómo se llama, tío? Una cámara, tío Vale, se ha encargado el de la L Así que eso lo tenemos que tener Ahí, hice una trampita ahí a tope ¿Eso quién era? Es uno en L Vámonos Vámonos Muy bien, oye, muy bien Esta me ha gustado bastante Está saliendo un poco larga Pero bueno, haremos bastantes cortecitos Para que no sea tan larga De momento vamos con 28 minutos Y no tendría Ah, ya está Vale Ok, ah, pues mira Bonita más, mi gente Un placer Espero que os haya encantado Esta primera partida con cero Lo dicho Entended que todos queremos probar el personaje Y que obviamente pues no todas las partidas o rondas voy a poder jugarlo, ¿vale? Va a salir bien con ellos Un placer, mi gente Ese rito de 5.000 likes Y abajo, sorteo ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.